A nombre de nuestra alcaldía, a nombre de Cermex Águila, con ustedes, Jair Romero! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Todos el mundo está a votar con la clave A! ¡Asi! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! En los años me se hicieron No me tiré el mandón Es cañón de Cartagena Que ella en Soria vivió Cuando aquí llegaba ingreso un negrero África no se encadena Besaba mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un aplauso para Reina Esclavitud perpetua José Mario Romero ¡Ey, Nova! Matrimonio africano Esclavos en español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se rebelde en la iglesia Como venganza por su amor No se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra y el tipo de regalandera. ¡Báilalo, bailo! ¡Arriba la menita, arriba y cha, 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 cha! ¡Uh, uh! ¡Arriba la menita! ¡No le peguen! ¡Y con un ser es el único que no discrimina! ¡Le pega la negra, la blanca, la gorda, la salta, la flaca, la paz! ¡El pianista! ¡Uh! ¡Y en el piano, el pianista! ¡Uyelo, viejito lindo! ¡¿Dónde está la desma?! ¡Bueno! ¡Vámonos! 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 también ¡Una bulla ¡Sábana Grande! ¡Eso sí!